Tú ya no has presentido varios días creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí no tengo corazón Me enamoré de ti, jamás me imaginaba que algún día yo Mi amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Y no nace el cielo y me encuentro estrella hasta dormir Y ahora tengo mi fortuna Es mirar la luna y al pensar que solo de ti Me enamoré de ti, jamás me imaginaba que algún día yo Mi amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Y no nace el cielo y me encuentro estrella hasta dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensar que solo de ti Me enamoré de ti Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora soy un hombre nuevo Ojalá no amaneciera nunca niña Y me quedé